Tras resolver un recurso presentado por Pedro Castro Araujo luego de la anulación de las firmas recogidas por el Movimiento Significativo de Ciudadanos, Energía Vallenata, la Registraduría Nacional del Estado Civil diseñó la tarjeta electoral que utilizarán los vallenatos para votar el 25 de octubre a la Alcaldía de Valle de Upar. La tarjeta electoral, conocida entre los votantes como Tarjetón, registra los logos de los partidos o movimientos políticos que avalaron a los aspirantes, los rostros con los nombres de los nueve candidatos y la opción del voto en blanco. En la tarjeta no aparece ni la foto de Pedro Castro ni el logo de Energía Vallenata. De izquierda a derecha, en cuatro líneas, los candidatos aparecen así. Línea de arma del Polo Democrático, Andrés Arturo Fernández de Opción Ciudadana y Pedro Acuña del Movimiento AICO en la primera. Luego aparecen en la segunda línea John Vallecuello del Movimiento Maíz Robert Romero Ramírez del Partido Liberal y Jaime González de Cambio Radical. En la tercera línea están Sergio Araujo Castro de Centro Democrático, Evelio Daza Daza de Alianza Verde y Augusto Ramírez Huía de Avanzar Exposible y Partido Conservador. En la cuarta línea aparece la opción del voto en blanco. Los candidatos comenzarán ahora la pedagogía electoral para informar a sus electores cómo deben votar el próximo 25 de octubre.